Daré lo mejor de mí para ser feliz y llenaré mi espíritu de energías positivas y así tendré la oportunidad de componer lo que estaba descompuesto y reacomodar mi vida para estar en paz. Hoy los ángeles celestiales serán mi guía en mi camino. Hoy Dios va a estar de mi lado. Este sábado 5 de marzo de 2022 la luna se está moviendo al signo de Libra y estamos en la vibración del 9, la que completa y cierra un ciclo. Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno, Neptuno y los planetoides Ceres y Plutón están retrógrados. Los trabajos relacionados con el hogar, la familia y los negocios basados en tu casa están bien auspiciados. Aprovecha esta buena energía para poner a funcionar a plenitud tu capacidad y también para tratar de pasar más calidad de tiempo con tu familia o buenos amigos. Esa inyección de afecto te hace mucho bien. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, encontrarás soluciones adecuadas a los problemas sentimentales presentes. Con una buena dosis de comprensión y tolerancia podrás dejar atrás las peleas y los malentendido que pudieron presentarse tal vez como consecuencia de una mala comunicación, un ramalazo de Mercurio retrógrado. Tu vida se encuentra ahora en un momento muy significativo que influirá notablemente en tu relación. Aparta tiempo para tus ejercicios y tu actividad física porque estás necesitando ese aliciente y distracción mental. Repondrás energías y lograrás mantener en buen estado tu salud. Trata de seguir un régimen de vida que sea más saludable. En el caso de los signos del elemento tierra, como lo son Tauro, Virgo y Capricornio, en el sector laboral de tu horóscopo estás recibiendo una magnífica influencia la cual no sólo te permitirá prosperar económicamente sino también recibir los reconocimientos y honores a los que eres acreedor en tu trabajo cotidiano. Un cambio astral a tu alrededor te inclina a un viaje prometedor y a partir de hoy tu horóscopo se mueve hacia un sendero muy positivo de triunfos económicos, aunque deberás superar ciertos escollos para lograr salir adelante totalmente pues el tránsito retrógrado de Mercurio te lo exige. No se trata de algo catastrófico ni mucho menos, lo puedes comparar al acto de abrir una puerta, si tienes la llave la abres sin dificultad, si no la tienes debes forzarla, buscar un cerrajero, inclusive romperla, pero si tu voluntad es entrar, entras, lo único es que en el caso de la llave es más fácil. Mercurio retrógrado significa que no tienes esa llave y debes esforzarte más. Si eres nativo del elemento aire, los signos Géminis, Libra y Acuario, no te guíes por chismes y toma tus propias decisiones. Si eres prudente no habrá nada que lamentar al contrario. No siempre tienes la razón, y a veces, aún teniéndola, es menester ceder con tal de mantener la armonía y seguir disfrutando una buena relación. Se te presentarán ocasiones de demostrar tus conocimientos y talento en una gestión nueva en la cual se necesitan personas con tu experiencia. Ese salto laboral te ayudará y producirá un aumento de tus ingresos económicos durante esta etapa inicial del segundo semestre del año 2022 que estamos viviendo. Si tu signo es del elemento agua, cáncer, escorpión o piscis, aunque sientas que tu pareja no es del todo sincera contigo no ahondes ni investigues demasiado como si fueras un detective privado buscando faltas ajenas. Si la cuestión no es grave, mira hacia otro lado, y disfruta la vida. Será mejor para ambos, si el asunto es serio entonces hay que hablar con claridad, pero escogiendo bien las palabras pues ahora la comunicación se dificulta debido al tránsito retrógrado del planeta Mercurio. No hay motivos para inquietarte por algunos malestares súbitos ya que con la tensión de estos días los nervios están en un estado de excitación perenne y puedes sentirte indispuesto sin razón aparente. Toma las cosas con calma. Horóscopo de hoy sábado 5 de marzo. Tu horóscopo diario sobre salud, amor y trabajo. Descubre todo lo que te depara el horóscopo de hoy sábado 5 de marzo. Tu horóscopo diario sobre salud, amor y trabajo. Aries. La luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Tu regente, el planeta Marte, está en Libra. Este es tu ciclo 9 dentro de la numerología y estás en el mejor tono para empezar un nuevo estilo de vida. Ahora que cuentas con la buena energía directa de tu regente Marte, directo, y estás bajo la égida del 9, que es la vibración que te ayuda a terminar algo que comenzaste recientemente, deberás concentrar más tu atención en lo que estás haciendo con tu vida amorosa. Podrías estar descuidando a tu pareja o a tus seres queridos al dedicarle demasiado tiempo a lo que realmente no tiene importancia real. No sigas esperando que otros te tomen la delantera. Este es un día para tu iniciativa y acción. Adelante Ariano. Una puerta que estuvo cerrada mucho tiempo y no te dejaba entrar en el mundo de los sentimientos ahora se abre de par en par para que pases por ella. Si hoy se te presenta una oportunidad para cambiar de trabajo, Ariés, aunque andas suspirando a diario por ello, te asaltarán las dudas y los temores, porque en realidad te sientes muy vinculada a lo que realizas ahora. Puede que te ocurra y en este caso piensa que las oportunidades no esperan. Lo aconsejable es que busques tu propio camino o más adelante podrías arrepentirte. Actualmente, prestas mucha atención a cosas que carecen de importancia y esto no te beneficia. Mientras decides sobre este tema laboral, procura ser más cercana desde hoy mismo con las personas que te rodean a diario. Aunque creas que lo puedes todo tú sola y que incluso que te va mejor, Ariés, esto no es así. Siempre habrá un momento en que necesites de la colaboración, el apoyo o que otros te tiendan una mano. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado hay muy buena compatibilidad con signos de fuego como el tuyo, Ariés y Sagitario, también con Acuario. La relación más tensa, evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual, vibras en buena onda con signos de fuego y aire, también con Tauro, que es de Tierra. Si estás soltero o soltera, estos días te acercarán a quien puede cambiar tu vida afectiva y tu destino sentimental. A Tauro, la Luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Tu regente, el planeta Venus está en Libra. La influencia cósmica procedente de Venus en tránsito en conjunción con Mercurio directo te inspira a vivir nuevas experiencias y atreverte a hacer lo que hasta estos momentos no habías hecho. Tu vida amorosa se transforma de una manera positiva, hermosa, intensa. Estarás en un tono muy efectivo a la hora de arreglar un asunto laboral y este sábado te pondrás nuevamente en el camino del éxito y la solución de problemas legales y económicos que te habían preocupado. Si estabas preocupada por un tema que no sabías cómo resolver, Tauro, hoy una persona muy puesta en ello te dará un consejo y será muy importante no sólo para solucionar este tema puntual, sino también a diario para tu carrera profesional, sobre todo en la etapa que comenzarás a vivir muy pronto. Ahora has de dirigir tu vida a un camino de descubrimiento y en este proceso puede acompañarte también la persona amada. Es una gran oportunidad. Hoy una persona en la que puedes confiar te puede hacer la recomendación de que te apuntes a algún curso de meditación o de terapia oriental. Te iría bien practicarlo a diario por muchos motivos, Tauro. Hoy quizá tengas un encuentro en la calle con una persona con la que sentirás una fuerte conexión. Haz por conocerle, entabla conversación. Predicción de pareja para hoy sábado la mejor relación de hoy, este día las cosas marcharán muy bien con signos de tierra como Virgo y Capricornio. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos de Aries y Leo, tampoco está bien auspiciada la comunicación con Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, así como con Escorpión que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera, este último trimestre del año marcará lo que se llama el final de las solterías obligadas y encauzas tu vida amorosa en una dirección de pareja. A Géminis. La Luna está en tránsito de Leo a Virgo y comienza el tránsito retrogrado de Venus por el signo Escorpión que ahora se une a los planetas Urano y Neptuno en ese movimiento retrogrado. Tu regente, el planeta Mercurio está directo en el signo de Libra. La acción directa de tu regente, el planeta Mercurio, contribuye a que muchos asuntos embarazosos empiecen a encontrar soluciones y se compense la energía retrógrada de Venus en este día. Recibes gratificaciones y promesas, soluciones concretas a problemas que desde hace tiempo te han estado afectando. En el sector de las finanzas ábrete a nuevos contactos y recibirás dinero. En cuestiones sentimentales se vaticina una reconciliación o un arreglo amoroso con alguien que te ayudará nuevamente a poner la chispa de la pasión en tu vida. No olvides que ciertas situaciones se han complicado precisamente por la inminencia de la energía retrógrada de Venus en tránsito. Te causa preocupación el tema sentimental, Géminis. Si crees que tu relación pasa por un momento crítico, ni se te ocurra pensar hoy pensar en ruptura, la mejor opción en tu caso es buscar la solución al problema. Si estás con una persona desde hace ya tiempo, los astros aconsejan que no dejes que todo se vaya al garete. Cuando hay problemas de pareja, aunque sean a diario, si existe verdadero amor, siempre hay una salida. Lo que te vendrá mejor es buscar tiempo para pensar serenamente y en profundidad. Apaga hoy el móvil y vete a un parque, pasea y piensa en soledad. Te ayudará incluso a hacerlo a diario. Este tiempo de tranquilidad te ayudará a ver la solución a vuestra crisis, Géminis. Es un buen momento para hablar con sinceridad y para poner sobre la mesa lo que os incomoda a ambos. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Escorpión, Piscis, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, no te impacientes a la hora de prometer algo a una persona recientemente conocida producto de la emoción del momento. La luna está en tránsito por el signo de Capricornio, que es tu signo opuesto, en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. La energía de tu regente la luna en tránsito por tu signo opuesto actúa como una especie de electrodo que te inspira e impulsa a la acción, a revisar lo que estás haciendo con tu vida y cambiar todo aquello que deba ser cambiado para tener un trimestre final del año excelente. En estos momentos encuentras soluciones donde menos esperas y lo que te angustiaba deja de ser preocupación para convertirse en una situación pasada. El trimestre te envuelve con un tono refrescante y muy divertida así que prepárate para lo mejor ya que de actitud mental dependerá en gran medida los resultados que logres ya que la felicidad, como sabes, depende mucho más de tu actitud que de las circunstancias que te rodean. No te valoras lo suficiente, cáncer. Has de tener más confianza a diario en lo que vales, apreciar los talentos y cualidades que tienes, sobre todo en el aspecto profesional. Te estás viniendo hoy abajo y no sabes ver lo mucho que has logrado en este aspecto. Si lo piensas bien, te darás más valor a ti misma. Eres muy buena en el trabajo, pero a diario tiendes a dejar las cosas sin terminar. Si tienes algo en tu vida que dejaste a medias por dar prioridad a otras cosas, hoy es el momento de concluirlo. Has de terminarlo porque todo ciclo tiene que cerrarse para que las nuevas cosas funcionen bien. En el aspecto sentimental, cáncer, parece que tienes llamando a tu puerta a una persona que te hizo daño. Quiere tu perdón, pero si no estás preparada y convencida, tómate tu tiempo. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado habrá muy buena reacción entre tú y Escorpión, así como Piscis y Tauro. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos del signo Leo o Sagitario. Tu compatibilidad actual, estás muy bien auspiciado con parejas de tu mismo elemento, agua. Si estás soltero o soltera, en pocos días conocerás a quién puede cambiar el rumbo de tu destino sentimental en este último trimestre del año. Páleo La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Con el movimiento de tu regente el Sol en varias cuadraturas planetarias este fin de semana en que termina un ciclo y se inicia otra etapa llegó el tiempo de las sugerencias, invitaciones y situaciones inesperadas. Una persona amiga se te acercará con una proposición interesante que debes considerar porque puede cambiar radicalmente tu vida sentimental. Este fin de semana que marca también el inicio del último trimestre del año será inolvidable por lo que está a punto de ocurrir en tu vida, Leo. ¿Estás hoy un poco gruñona, Leo, y esto no te beneficia? No te quejes si las cosas no funcionan a diario como tú desearías. La vida es como un gran viaje pero no has de conformarte con ser sólo un pasajero al que el tren lleva a donde quiere. Has de actuar, tomar decisiones sobre la ruta a seguir, establecer las paradas. Convéncete hoy de que no has de dejar que todo pase por inercia. Si lo haces así, es más que probable que no pase nada de lo que realmente quieres. En el aspecto laboral, si no estás satisfecha porque crees que cobras poco por la importancia de lo que haces, tienes dos opciones. Reclamar un aumento o aprovechar las oportunidades que a diario se abren a tu paso y que son muchas porque eres realmente buena, Leo. Encontrarías un nuevo empleo rápidamente. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado hay muy buena compatibilidad con signos de fuego como el tuyo y al mismo tiempo, aunque te asombre, con cáncer, aunque sea de agua, y con Géminis y Acuario, que son de aire, la relación más tensa, evita confrontaciones con nativos de Capricornio. Tu compatibilidad actual, vibras en buena onda con signos de fuego y aire, también con cáncer, aunque sea de agua. Si estás soltero o soltera, llegó el tiempo del movimiento, sal de casa, circula, muévete, no esperes que el amor toque a tu puerta sal a buscarlo. La luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno en la vibración del nueve, la que marca el fin de un ciclo. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Escorpión Mercurio en un signo intenso y hoy sábado en la vibración de las transformaciones. Este ciclo astral se caracteriza por el tono alegre que te envuelve, sientes interiormente algo que hace mucho tiempo no experimentabas. Tiempo de viajes y movimientos. Muchos estarán mudándose, cambiando de empleo o de casa y hasta de pareja. Otros estarán consolidando su posición laboral y económica. En todo caso habrá noticias sorprendentes y pronto estarás empezando un ciclo de vida diferente. Recuerda que esta es la etapa posterior a lo que fue tu ciclo de cumpleaños terminado recientemente, lo que se conoce como tu nuevo año de vida, ideal para la total transformación. Hoy quizá tengas que hacer de hermana mayor, Virgo, porque una amiga a la que quieres mucho se está dejando arrastrar a diario por amistades que no le aportan nada bueno. Hace tiempo que te has dado cuenta pero no dejes pasar el día de hoy para hacerle ver que no está tomando decisiones correctas y que se va a perjudicar mucho si sigue por este camino. En cuanto a ti, si te sientes frustrada por algún motivo, guarda la frustración para ti y no la proyectes en la gente que te quiere. Al contrario, si se trata de tu familia, haz todo lo posible a diario para que se sientan bien. Es una buena ocasión para demostrarles lo importantes que son en tu vida. También has de ser consciente hoy, Virgo, de que con tu sinceridad puedes herir la sensibilidad de alguien. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado estás en muy buen tono astral con Virgo, Capricornio y Tauro, así como con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, tiendes a estar algo inestable en tus relaciones con Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de agua, Cáncer y Piscis sobre todo y también con Telúricos, o sea de tierra como Virgo y Tauro. Si estás soltero o soltera, dentro de los próximos días estarás viviendo una nueva y excitante aventura sentimental. La Libra. La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Tu regente, el planeta Venus, está en tu signo. Este fin de mes y del primer trimestre del año te estará colocando en una verdadera encrucijada sentimental porque vas a tener que tomar decisiones significativas que te ayudarán a encauzar tu vida sentimental en una dirección en la que vas a aunar tu experiencia con tu intuición. Algo hermoso se avecina, una noticia que será motivo de alegría para todos en tu casa. No te preocupes por algo que no puedas resolver ahora, lo principal es que tendrás los recursos para lograrlo. El mes de marzo abre un nuevo camino sentimental. Estás en un momento en que necesitas abrirte al mundo, Libra, tener nuevas experiencias. Una buena forma de conseguirlo es practicar alguna actividad física en grupo, como por ejemplo patinar o ir en bici. Además te irá de perillas para tu físico y te introducirá en un modo de vida sano. Pero lo mejor de todo es que a diario puedes conocer gente nueva y muy interesante. Si hoy te surge la oportunidad de salir el próximo fin de semana, apúntate sin dudarlo. Ya estás tardando en hacer la maleta. Quizá te guste realizarlo junto a alguien que te interesa o que te gusta. Hoy mismo empieza a planearlo. Es posible que te lleguen noticias de un primer amor que te marcó bastante y por el que has suspirado a diario. Romántica Libra. Recuerda que el tiempo ha pasado y tú ahora eres otra. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este día las cosas irán muy bien en relaciones con Géminis y Acuario así como con Sagitario y Leo. La relación más tensa, puede ocurrir con Virgo o con Capricornio. Tu compatibilidad actual, hay una buena onda compatible con la mayoría de los signos aunque no es la mejor en el caso de dos signos de Tierra, Virgo y Capricornio, con los cuales puede surgir alguna confrontación. Si estás soltero o soltera, recibirás un regalo que te demostrará lo mucho que significas para esa persona, no tanto por su valor material sino por su simbolismo. La luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio, directo. Este nuevo trimestre recientemente comenzado está matizando tu vida con un tono intenso que se perfila cada vez más hacia un sentido específico, y el mismo se refiere al plano amoroso y sentimental en general donde ahora tu realidad adquiere otra dimensión. Sin embargo, también hay otros aspectos en los que tu disposición será evidente y se trata del financiero, monetario, laboral. Si lo haces todo adecuadamente verás lo bien que te salen las cosas y atraes para ti la prosperidad económica. Tu regente, Plutón, directo, te está envolviendo con un tono muy claro dentro de tus percepciones. No estás hoy del mismo humor que es habitual en ti, Scorpio. Hasta la gente que te rodea ha notado que tu ánimo ha experimentado un bajón y alguien de confianza te lo dirá. Tómatelo en sentido positivo porque necesitas recuperar tu buen rollo y tu energía de diario. Quizá estés pensativa o preocupada porque te gustaría hacer un cambio un poco arriesgado. Ahora no es el momento porque todavía necesitas resolver algunos asuntos y tienes responsabilidades de las que no te puedes liberar. Por estos motivos tendrías que esperar un poco, ya que no tienes la seguridad de que este cambio fuera positivo. Espera algún tiempo, hasta que tu situación se consolide. Mientras, deja de aparcar tus cosas a diario para atender a los demás, Scorpio. En el amor, un poco más pasión hoy no te vendría mal. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este es un fin de semana idóneo para relaciones con cáncer y piscis, así como con Tauro y Libra. La relación más tensa, suelen surgir algunas fricciones con signos de aire como Acuario o de Fuego como Leo. Tu compatibilidad actual, vibras en una buena onda compatible con signos de Tierra y Agua. Si estás soltero o soltera, no te adelantes a los acontecimientos, cada cosa ocurrirá en su momento y el amor es una de ellas ahora con tu regente directo está tocando las puertas de tu corazón. A Sagitario La luna está en tránsito de Leo a Virgo y comienza el tránsito retrogrado de Venus por el signo Escorpión que ahora se une a los planetas Urano y Neptuno en ese movimiento retrogrado. Tu regente, el planeta Júpiter, está en Escorpión, directo. Bajo el efluvio del tránsito planetario retrogrado del planeta del amor, Venus, por el intenso signo Escorpiónido, Se avecinan proposiciones que te harán pensar, si estás soltero o soltera y has comenzado a salir con alguien que te interesa. Sin embargo, en ese caso, debes saber bien a qué atenerte y lo que buscas. Si es una aventura, eso será. Si quieres algo más estable, también lo conseguirás. Depende la forma en que manejes esa situación y la responsabilidad que ambos asuman. Trabaja confiadamente y sigue tus planes aunque a tu alrededor te parezca que el mundo se está cayendo debido al impacto que puedes experimentar con el movimiento de Venus en Escorpión durante este ciclo. Andas un poco insegura a diario, Sagitario, y hoy puedes acusar más todavía esta inseguridad. Se están generando cambios muy importantes en tu vida y los estás percibiendo negativamente. Aleja los temores que te invaden. Los cambios siempre son positivos y cualquier momento es bueno para la transformación. Todo ello te puede aportar muchas cosas geniales para el futuro. Hoy quizá te pasen ciertos acontecimientos sobre los que no tienes control. Date cuenta de esas cosas esenciales de la vida y empieza a hacer cambios a diario en tu rutina. Toma decisiones, serán importantes, Sagitario. Ahora es momento de determinar lo que te hace sentir bien a diario y no sólo lo que te aporta bienes materiales. En el aspecto sentimental, hoy procura darle a tu pareja el cariño que necesita. No dejes que se canse de esperar. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, este sábado las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cáncer o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, cuidado con los impulsos emocionales que podrían arruinar una relación incipiente debido al tránsito retrógrado de Venus en estos momentos. A Capricornio. La luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Tu regente. El planeta Saturno está en tu signo. Directo punto tu regente. Saturno. Está hoy sábado. Tu día zodiacal. En conjunción con la luna. La vida hay que irla tomando según se vaya presentando y no nadar contra la corriente. Aprovecha este fin de semana para disfrutar con tu familia, tu pareja y tus amigos. La energía que pongas en el cultivo de estas relaciones afectivas dará resultados prometedores. Ante ti se abre un nuevo escenario de alegrías potenciales que debes aprovecharlas al máximo porque traen algo muy bueno para ti. Capricorniano. Si hoy no te sientes bien contigo misma, Capricornio, es por algo que no logras sacudirte de encima, una cosa que te hace daño a diario. Has de liberarte de ello, no es bueno permitir que las cosas que nos dañan sigan en nuestra existencia. Tanto si es una persona como si se trata de un mal hábito que has adquirido, has de intentar quitártelo de encima. Si lo haces tendrás una gran sensación de alivio y bienestar. En estos momentos deberías concentrarte más a diario en lo que quieres alcanzar, en tus objetivos, y no tanto en lo que estás haciendo ahora, que funciona por inercia, Capricornio. No te lamentes porque a diario trabajas demasiado y quizá en algo que no llena del todo. Hoy ten por seguro que más adelante te llegará la recompensa y probablemente la posibilidad de cambiar de actividad. Predicción de pareja para hoy sábado. La mejor relación de hoy, es tu día zodiacal y las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también de agua. La relación más tensa, surgen ciertos malentendidos con personas de Aries o de Leo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con Cáncer, que es tu signo opuesto, del elemento agua. Si estás soltero o soltera, el ciclo astral del último trimestre del año marcará el fin de la soledad para quienes ahora están buscando pareja. Acuario. La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano, que es tu regente, y Neptuno en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Cuando la Luna se empiece a desplazar hacia tu signo acuariano como estará ocurriendo este fin de semana hay un tono perceptivo muy alto a tu alrededor de ese horas antes, una onda creativa e intuitiva que si la aprovechas bien te ayudará a conquistar esas metas que te has propuesto. Estás en medio de una etapa transformadora y recibirás muchas alegrías, pero sobre todo, noticias de quien hace mucho no ves y has estado pensando constantemente. Sin embargo, aún tu regente está retrógrado y pueden surgir algunas interrupciones. Hoy es un buen momento para tomar decisiones importantes en el terreno profesional, Acuario. Estás pasando por una buena época y a lo largo de esta jornada lo vas a sentir más que nunca. Eso te dará alas y si piensas en cambiar de trabajo, por ejemplo, te va a salir bien. Siempre es bueno comenzar una nueva etapa. Que no te asalten los temores a diario si en el pasado fallaste en alguna ocasión y te quedaste estancada. No se va a repetir. Ahora tienes todo de tu parte para hacer lo que quieras a diario. En el terreno sentimental, es posible que una persona nueva esté entrando en tu corazón. Acuario, estás ilusionada pero quizá él crea que te falta un poco de ambición, aunque no sea cierto. Exponle hoy cuáles son tus planes para el futuro. Le sorprenderás. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, este sábado es bueno para ti en tus relaciones con Géminis, Libra y Aries que son de los elementos aire y fuego. La relación más tensa, cuidado con Virgo y Piscis, están muy sensibles. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los signos de aire como el tuyo y los del elemento fuego. Si estás soltero o soltera, te sentirás muy alentado por las posibilidad de iniciar una bonita relación. A Piscis. La Luna está en tránsito por el signo de Capricornio en la fase cuarto creciente. Los únicos planetas que continúan retrógrados son Urano y Neptuno, que es tu regente, en la vibración del 9, la que marca el fin de un ciclo. Estos son días muy intensos porque ahora con la doble influencia planetaria de tu regente Neptuno en sextil con la Luna y Saturno, dos aspectos favorables de 60 grados cada uno, te sentirás con un tono intenso y con muchos deseos de terminar lo que habías empezado, pero estaba a medio hacer. En el amor es el tiempo de la confianza, de la alegría mutua e ideal para una escapada romántica a algún sitio especial para los dos. Por otra parte, en el campo productivo estarás sintiendo las tensiones de la competencia, tanto en tu trabajo como en el amor. Calma, haz lo tuyo, no pierdas energía discutiendo ni justificando nada. Momento excelente para las piscis que buscan trabajo y la que están esperando a diario la ocasión para promocionarse dentro de su empresa. Los astros están hoy a su favor y pueden llegar excelentes noticias en este sentido. Incluso puede que la propuesta sea mejor de lo que podían esperar. El terreno laboral está muy bien aspectado para las nativas de este signo, se proyectan cosas con mucho futuro. Es el momento de brillar y liderar a la gente, algo en lo que tienes mucha habilidad, aunque quizá no has sabido demostrarlo todavía. Si tienes una relación sentimental y crees que flojea, piscis, hoy saca fuerzas para que vuelva a resurgir, especialmente si llevas ya bastante tiempo con esta persona. Si tienes el corazón libre, resuelve tus conflictos anteriores o no conseguirás entrar con buen pie en una nueva relación. Predicción de pareja para hoy sábado La mejor relación de hoy, muy buena si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, o tu opuesto de tierra, como Virgo. La relación más tensa, pueden surgir dificultades en tu trato con Leo o con Sagitario y Aries. Tu compatibilidad actual, vibras muy bien con el resto de los signos de agua y también con Virgo y Tauro que son de tierra. Si estás soltero o soltera, anímate y di esas palabras que te están dando vueltas en la cabeza y en el corazón, y n te arrepentirás. Gracias por ver el video.